Hola, ¿te has preguntado cómo convertir dificultades en oportunidades? ¿Te has visto cómo reaccionas ante las crisis, ante las vicisitudes? Soy Nelson Cardona, escalador de sueños, y te doy a contar cómo convertir esas dificultades en oportunidades para llegar a la cima de tu montaña, a la cima de tu Everest, porque todos tenemos una montaña por escalar, todos tenemos una montaña del ser por llegar a su cima. Hace unos años tuve un grave accidente donde quedé parapléico. Los médicos dijeron que no volvería a caminar, pero yo no lo creí. Entonces, en ese momento me hice resiliente. Y más que resiliente, me volví una persona con alta longanimidad. La longanimidad es perseverancia, constancia, de ánimos en los momentos y situaciones de total adversidad. constancia, paciencia y fortaleza son sinónimos de magnanimidad, que significan alma grande, alma extensa. Sí, la longanimidad únicamente es la resiliencia sostenida en el tiempo. Y gracias a eso fue que me pude parar, gracias a eso fue que tuve que tomar decisiones que iban a marcar mi vida. Decisiones tan fuertes como prescindir de una parte de mi cuerpo, porque no me servían. Me tuve que desprender de resentimientos, de rencores, de tristezas, de envidias, de soberbias. Y después, de mi pierna derecha que los médicos decían, que ya nunca más iba a ser el atleta de alto rendimiento. Nunca más iba a ser aquel escalador de sueños que siempre pensé en ser. Entonces, un día tomé una decisión de amputarme mi pierna, porque no me servía. Únicamente estaba ahí. Pues, me desprendí de algo que no me servía para poder continuar ante mis sueños. Y en ese momento comprendí que era la resiliencia. En ese momento me volví una persona con magnanimidad. Y la magnanimidad es un sinónimo de constancia, paciencia, fortaleza en momentos de crisis. Ahí comencé a soñar, comencé a vibrar. Pero en los sueños les di color y brillo a las ideas de mi forma. Me tracé objetivos con propósitos claros. A esto hice que las cosas sucedieran. O sea, les di acción para llegar a esa cima. Y así, nos pudimos convertir en el primer latinoamericano que alcanzara la cima del Monte Everest con una sola pierna. Gracias a que, en un momento de mi vida, tomé decisiones claras. Decisiones que iban a marcar mi felicidad. En esa decisión que tomé, fui feliz. Para poder llegar a las cimas, no solamente a el Everest, sino a las montañas del ser. Para poder desarrollarme como una persona integral. En ese momento, puede dar rienda suelta a todos mis sueños. Recuerda que el sueño, hay que colocarle luz, color y brillo. Porque dejé de ser una víctima más y me convertí en un protagonista. ¿Y tú? ¿De qué serías capaz de desprenderte para ser feliz? Y tú, ¿de qué serías capaz de dejar atrás para ser la persona que siempre has querido ser? El soñador, el emprendedor, el innovador, el resiliente. Hay que tomar acciones en esta vida. Por eso es que, estamos, en este momento, alcanzando nuestros sueños. Y te invitamos, te invitamos a que sigas soñando con proyectos como tenemos en este momento, en compensar educación. Invitamos a las empresas de desarrollo organizacional, en estos departamentos, para que, miren, con toda esa integridad, hasta dónde podemos llegar, hasta dónde podemos marcar, hasta dónde podemos inspirar a los seres humanos para que continúan en ese camino de escalar su propia montaña, siendo persistentes, siendo resilientes. Insistir, persistir, resistir y nunca desistir. Y por eso, que tomando estas acciones, hay que tomar riesgos. Porque solamente aquel que arriesga a llegar muy alto y muy lejos, es el que sabe hasta dónde puede llegar. Solo alcanzarán el éxito. Recuerdenlo bien. Quienes hacen lo que les gusta, les apasiona, y le ponen todo su corazón, fe y empeño. Observa a tu alrededor, déjate inspirar. Y tú, vuelvo y te lo repito, de que estarías dispuesto a desprenderte, a romper paradigmas, para alcanzar tu plenitud y tu felicidad. En tu familia, en tu organización y en tu ser. Hay que aumentar las acciones. Nunca dejes de soñar. Porque no son los golpes, ni las caídas, lo que hacen fracasar a un ser humano. Sino la falta de voluntad para pararnos en medio de la adversidad y continuar. No inventes excusas. Emprende proyectos. Dale rienda suelta a tus sueños. Namasté. Gracias por ver el video. Gracias.